Ser un primer comprador es muy excitante, pero a la misma vez es un poco estresante. Hay muchísimos videos en internet sobre primeros compradores, pero hoy quiero usar mi experiencia de Realtor y también de compradora para compartir contigo esos detalles que nadie te dice, pero que son muy importantes. Soy Enid Izquierdo, tu Realtor de toda la Florida, especialista en el área de Tampa. Si te gustan mis videos, suscríbete, dale like y comparte. Para que esta información llegue a muchas más personas. La mayoría de las transacciones que más me han reconfortado han sido de primeros compradores. Pues me encanta el nivel de alegría, la confianza y toda la educación que trae consigo ayudar a primeros compradores. Desafortunadamente, con las condiciones extraordinarias en este mercado tan loco que hemos experimentado en los últimos dos años, ha sido mucho más difícil para los primeros compradores poder obtener su casa. Se ha hecho muy difícil poder reunir todo ese dinero para el down payment y también poder comprar casa eliminando tasaciones, compitiendo con ofertas múltiples y todo esto que ha sucedido en estos años. Aunque esto último ha cambiado en los últimos meses, pues podemos ver más opciones de negociación de parte de los compradores. Por eso aquí te traigo unos tips para primeros compradores. Antes de que todo, felicidades por haber decidido convertirte en un primer comprador de casa. Pues queda demostrado que comprar casa y obtener equity es una de las mejores inversiones que una persona puede tener. Y honestamente, el objetivo de comprar una propiedad por primera vez es crear las bases para todas las próximas propiedades que tú comprarás durante tu vida. Lo primero que no debes olvidar es que tu primera casa muy probablemente no será tu última casa, o sea, tú no necesitas que tu primera casa sea la casa de tus sueños, tus necesidades y tus sueños irán cambiando a medida que transitas por tu adultez. Entonces, realmente en lo que te tienes que enfocar es en las características de la casa y el vecindario que harán que sea una buena propiedad para comenzar. Recuerda que la regla fundamental de bienes raíces es locación, locación y locación. Si compras una propiedad en una buena localización, estás garantizando que el valor de la casa se incremente y también te estás protegiendo en caso de que el valor de las propiedades baje. Pues cada vez que hay recesiones en la economía, las propiedades que más rápido se recuperan son las de mejor localización. Por eso tienes que buscar casas que tengan los ingredientes para convertirse en casas que se encuentran en localizaciones deseables, o sea, casas que quizás no estén ahora mismo en el mejor barrio, pero sí que estén en un barrio con perspectiva. Por eso tienes que investigar para encontrar dónde son las áreas en las cuales hay construcciones nuevas y proyectos en desarrollo. Por ejemplo, hacia dónde las tiendas que tienen las localizaciones más deseables se están expandiendo. Para eso puedes manejar alrededor de las ciudades para así ver dónde están las nuevas construcciones de supermercados, malls u otras atracciones importantes. También te puedes suscribir en los periódicos de negocio del área o en las redes sociales, porque aquí hay muchísimas opciones para descubrir dónde se están desarrollando los nuevos proyectos de tu ciudad. Recuerda que estos centros comerciales y proyectos emplean muchísimo dinero haciendo investigaciones de cuáles son las mejores áreas para sus negocios. Por lo tanto, toma ventaja y únete a ese descubrimiento para así elegir la localización de tu propiedad. Igualmente, en áreas donde los negocios se están cerrando, significa que es un área que no tiene perspectiva y cuando hablamos de localización, no te olvides de buscar las zonas escolares, porque las propiedades que están cerca de escuelas ganan más equity, por supuesto. Entonces, es algo importante que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu propiedad. Trata de buscar una propiedad que esté considerablemente cerca de playas, cines, carreteras, interestatales. No te olvides, además, de chequear las estadísticas del crimen para el área donde tú estás buscando casa. Ahora, vamos a hablar sobre el costo. Pues los costos mensuales que vas a pagar por una casa no solo son el principal y el interés. Entonces, tienes que tener en cuenta todas las demás cosas que conforman el pago mensual. Una de las más importantes son los seguros de casa. Aquí en la Florida, hay que tener en cuenta que es muy probable que vas a necesitar seguro de casa y también seguro de inundación. Estas dos combinadas pueden incrementar grandemente tu pago mensual. Mientras más vieja sea la casa, más caro te va a salir el seguro de casa. Las compañías de seguro no quieren asegurar casas que no están en buenas condiciones. Tú quizás tienes la ilusión de que quieres comprar una casa vieja para remodelarla, como en los reality shows de Netflix, por supuesto, lo cual es estupendo. Pero cuando vamos a la vida real, esas personas compran en cash porque para comprar una casa así como esta, necesitas pasar la inspección de los cuatro puntos para poder sacar seguro de casa para así poder tener un préstamo aprobado. O sea, que si la casa no está en buenas condiciones, el banco no te va a prestar el dinero porque no vas a poder tener seguro de propiedad. Y sin este, el banco no da la aprobación del préstamo. En este mercado, los vendedores no quieren meterse en grandes proyectos para vender su casa. O sea, la quieren vender tal y como está. Y te vas a encontrar con muchas casas que vas a tener, por ejemplo, paneles eléctricos desactualizados y viejos o plomería galvanizada y cosas como estas que no van a pasar en la inspección de los cuatro puntos. Por este motivo, los inversionistas compran las casas en cash porque de esta manera no necesita obligatoriamente sacar un seguro de casa. Entonces es más fácil comprar la casa, remodelarla y revenderla sin tener que aliviar con un préstamo hipotecario con todas esas exigencias que ponen. Yo aconsejo a mis compradores que elijan casas que tengan sistemas actualizados de plomería, electricidad, aire acondicionado y techo. Quizás las casas no estén tan bonitas, están un poco feas visualmente, pero si tienen estas cosas en buen estado, es un buen negocio. Porque las cosas cosméticas tú las puedes cambiar fácilmente y van a ser más baratas que los sistemas antes mencionados. Hablando de los seguros de inundación, estos han subido muchísimo en el último año y también algunas casas que antes no requerían seguro de inundación, ahora sí entran dentro de la categoría de casas que lo necesitan. Ahora, vamos a hablar de asociación y CDD. Hay muchas ventajas y desventajas sobre los pagos de asociación. La mayoría de las personas dicen yo no quiero pagar por una asociación que yo no quiero pagar estos fees y yo los entiendo porque yo tampoco quiero pagarlos, pero algunas veces tienes que sobreponerte a estos fees y las reglas y enfocarte si en realidad esa asociación quizás está ayudando a mantener o a incrementar el valor de tu propiedad más que las propiedades que no están en áreas de asociación. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero la realidad es que cuando pasas por un barrio con asociación y pasas por uno sin asociación, las diferencias son notables en cuanto al mantenimiento de las casas y jardines. Entonces pregúntate si compras una casa con asociación, ¿será una mejor inversión para ti? Recuerda que es tu primera propiedad, no tiene que ser la casa de toda tu vida, no tiene que ser la casa de tus sueños, enfócate en áreas que tengan asociación y CDD con amenidades, pero que las mensualidades no sean tan altas y así, si tú tienes dudas, puedes mirar mi video sobre HOA y CDD que hice hace un tiempo atrás. Entonces cuando se trata de costo, yo te aconsejo que te enfoques en tu pago mensual, que determine cuál es el pago mensual máximo que tú puedes ofrecer y a partir de ahí comenzar a ver precios de propiedades. En el pago mensual va a estar incluido el principal, los intereses, los taxes de la propiedad, seguro de casa, asociación y seguro de inundación si los requiere. También aconsejo a mis primeros compradores que abran una cuenta de banco de ahorros destinado al mantenimiento de la propiedad, porque a veces hay cosas que se rompen en una casa que cuestan un dinerario, entonces tú debes tener unos ahorros destinados a esto. Ahora te voy a decir cuáles son los tipos de propiedades que más compran los primeros compradores. En primer lugar tengo los townhouses, que son muy populares, porque bueno, pues son más baratos, yo personalmente creo que son una gran opción y también los precios de asociación no son tan altos. Y recuerda que en los townhouses todo lo que tenga que ver con el exterior está incluido, como por ejemplo la pintura, la jardinería y los techos. Hay un secreto que te voy a dar y es que los developers hacen los townhouses en las mejores locaciones. Por otra parte los condominios son un poco riesgosos, porque tienden a tener altos pagos mensuales de asociación y también muchísimas restricciones. Por ejemplo, casi ningún condominio permite hacer el negocio del B&B, entonces si en el futuro tú te compras otra casa y quieres dejar esa propiedad para negocio, te va a limitar porque hay cosas que no te permiten hacer. También de más está decir que tú necesitas un buen realtor que tenga un equipo especial para ayudarte y aconsejarte durante todo el proceso. Necesitas un realtor que le puedas hacer todo tipo de preguntas, que tú tengas confianza en esa persona y muy importante que sea honesto y conozca el área que buscas tu propiedad. Pues espero que mi video te haya sido instructivo. Esto ha sido todo por hoy y te doy muchísimas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube en It Izquierdo Realtor y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. En mis otras redes sociales me puedes seguir en Facebook como en It Izquierdo, en Instagram, en It Izquierdo Punto Realtor, en TikTok, en It Izquierdo Realtor y mi número de teléfono 813-965-2120.